Aunque son formaciones de la era mesozoica y de fácil acceso, recientemente se ha empezado a descubrir. Cerros Pintados Son yacimientos de betonita sódica, yeso y arcilla, que mediante la erosión producida por el agua y el viento, adoptaron formas llamativas y de colores sorprendentes. En la década del 40, en estos cerros se trabajaba en minería artesanal. De esa época, han quedado algunas construcciones y vetas abiertas por donde se extraía la betonita, material que se dejó de sacar porque perdió valor comercial. Si querés ayudarnos a difundir lugares como este, suscríbete al canal. Además, a cada nuevo suscriptor, le enviaremos de regalo la Guía de Senderos de la Argentina. En este lugar, donde no hay contaminación lumínica y es de fácil acceso, se puede interpretar el cielo y ver constelaciones a simple vista durante las noches. Además, se ha instalado cartelería que ayuda a comprender estos fenómenos. Últimamente, se ha diseñado un circuito de trekking de aproximadamente dos horas y media, muy atractivo con cartelería informativa. Este sendero recorre la falda del cerro y ofrece una vista panorámica muy interesante. Para llegar a los cerros pintados desde San Juan Capital, se toma la ruta 40 hacia el norte, luego la ruta provincial 436 y luego la nacional 149 hasta la localidad de Hilario. Allí, sobre la margen oriental de la ruta, están los cerros pintados. Como en todos nuestros videos, en la descripción encontrarás más datos precisos sobre cómo llegar, rutas de trekking y mucho, mucho más. Si te gustó el video y querés ayudarnos a difundir lugares como este, no dejes de poner un me gusta en la descripción. ¡Suscríbete al canal!